Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro y te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo soy violento Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo fui tampoco Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Alert! The control point is being tested! Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente Dicen que soy muy antiguo pero cuando quiero lo que quiero es mío Si te alargo con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te alargo con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que soy aburrido, pero cuando quiero lo que quiero es mío Alert! The control point is being tested! Alert! Alert! Control point is being tested! Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Diante! Anti-posición! Dicen que eres un golpe de golpe! Dicen que eres un golpe de golpe! Alert! ¡Hazgo! Alert! Control point is being captured! Dicen que eres un golpe de golpe! Dicen que eres un golpe de golpe! ¡Again! ¡Gracias! ¡Gracias!